Hola, ¿qué tal amigos? Amigas, bienvenidos. Ya estoy aquí de vuelta una vez más con todos vosotros para traeros otro nuevo tutorial. Pero primero, como siempre, quiero mandar el saludo tanto a los que nos visitáis por primera vez, a nuestros suscriptores y como no, a nuestro patrocinador ModCenter. También, pues, os invito a aquellos que os interese uniros al canal Tengui, por nada, suscribiros y así recibir notificaciones de nuevos tutoriales, dejar preguntas, comentarios, etcétera. Pues bueno, en este tutorial lo que voy a hacer es enseñaros a reparar un problema que está surgiendo últimamente en lo que es la PlayStation 4 FAT, es decir, el módulo antiguo, que es lo que digamos, vulgarmente, la luz azul de la muerte. El síntoma es, encendemos la consola y se queda la luz, la franja está azul, encendida continuamente y no sale imagen. Pues eso, pues, viene siempre de lo mismo, de sobrecalentamiento. Bueno, pues para reparar este tipo de problema tendríamos dos opciones. Una sería la más recomendable y la más efectiva, que sería hacer un reballing. Pero claro, esto no está al alcance de cualquiera porque se necesita maquinaria especial, herramientas, mucha, mucha experiencia. Entonces, claro, eso no lo puede hacer cualquiera. Tendría que hacerlo un profesional. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es enfocarlo o dedicar este tutorial a la segunda opción, que sería hacer un reflow, que lo hemos hecho muchas veces en anteriores tutoriales, ¿no? Que es lo más fácil de hacer y lo que puede estar al alcance de la mayoría de las personas. Entonces, básicamente, es dar calor a lo que es el procesador o gráfica en este caso y se utiliza, pues, lo que es una estación de aire caliente, que sería una herramienta un poco ya semiprofesional, que es esto de aquí. Luego tendríamos, podríamos usar también lo que es una pistola de capante, que sería esto de aquí, que se puede encontrar en cualquier centro comercial dedicado a bricolaje y es muy barato. Y luego ya la tercera opción, que es pues la más casera, que es con un secador de pelo. Pero claro, con este tipo de accesorio, pues, no puedo asegurar la efectividad porque yo, básicamente, nunca lo he hecho. Pero hay mucha gente que sí lo ha hecho y le ha salido bien. Entonces sería otra opción. También hay que comentar que el reflow, pues, no es 100% efectivo, ¿vale? Quiero decir con esto que no quiere decir que se vaya a recuperar seguro. Todo dependerá del grado que haya sufrido, en este caso, la gráfica. Entonces, hay algunas gráficas que dando un poco de calor, pues, se vuelve a, digamos, a juntar o a soldar y entonces podemos utilizar nuevamente la consola. Hay otras que, por mucho calor que demos, no va a hacer efecto, entonces ya se tendría que hacer un reballing, ¿vale? Bien, dicho esto, pues, lo que vamos a hacer ahora es desmontar lo que es la consola. En este caso, yo tengo aquí, como digo, una PlayStation 4 FAT. Este es el modelo más antiguo porque tiene esto de aquí, digamos, de color brillo y luego habría otro modelo que tendría esto de color mate, parecido a este lado de aquí, ¿vale? Entonces, aquí arriba, en la esquina superior derecha, voy a dejar los dos tutoriales, tanto para desmontar este modelo como el que digo de color mate. Y nada, pues, voy a comenzar a desmontarla. Eso sí, voy a hacerlo a cámara rápida para cortar un poquito más lo que es el tutorial. Así que nada, comencemos. ¡Gracias! 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 Bueno, pues, una vez ya tengamos desmontada por completo lo que es la placa de nuestra Playstation 4 FAT, se nos quedaría de la siguiente forma. Entonces, lo primero que vamos a hacer será quitar lo que es la pila. La tenemos aquí. Y luego también quiero responder a una pregunta que me hacen mucho, la cual es que me preguntan por qué no utilizo pulsera antistática. Pues es muy sencillo. Siempre cuando vayamos a manipular o trabajar con placas electrónicas, hay que ponerse un poquito de crema de manos. Con esto lo que vamos a hacer es eliminar cualquier retención o cualquier acumulación de lo que son electrones en nuestro cuerpo, tanto manos como el cuerpo en general. Con esto automáticamente lo descargamos todo, entonces ya no podemos generar electricidad estática. ¿De acuerdo? Esto es un pequeño gesto, pero muy, muy importante. Bueno, pues una vez ya explicado esto, ahora lo que vamos a hacer será ya empezar a aplicar calor. Pero antes de ello, yo voy a separar lo que es la placa de lo que es la bancada de madera porque si lo dejamos así, al aplicar calor podríamos dañar lo que es el banco de trabajo. Entonces yo voy a utilizar una base metálica para separarlo un poquito. Que es esto de aquí. Ahora voy a buscar la posición de la placa para que tenga mayor contacto con la chapa metálica. Ahora la voy a fijar con unas pinzas para que no se mueva. Y esto aparte de evitar que se dañe el banco de trabajo, también pues se evita que la placa se pandee, es decir, se curve. Bien, pues ya la tenemos preparada. Ahora lo que vamos a hacer será aplicar un poquito de flus. Esto lo podemos encontrar de dos tipos, tipo pasta, que es esto de aquí. Esta es, digamos, la forma más complicada de aplicar porque, claro, como tenemos que introducirla entre la placa y el procesador, pues es un poquito complicado al ser tan pastosa. Pero bueno, luego cuando se aplica calor tiende a introducirse entre lo que es la abertura. Pero bueno, yo voy a utilizar una que es más líquida. Y la voy a aplicar con una jeringuilla. Bien, ya con esto pues ya lo tenemos preparado para aplicar calor. Yo lo que voy a utilizar será la estación de aire caliente. La temperatura la pongo al máximo. Y luego pues la separación es muy importante porque al tener la temperatura al máximo, si lo acercamos demasiado podríamos dañar lo que es la VGA o el procesador. Entonces tiene que estar a unos tres o cuatro centímetros de distante. Vamos aplicando el calor en forma circular. Durante un tiempo lo hacemos hacia la izquierda y luego pues cambiamos hacia el derecho. Esto lo vamos a hacer durante dos, tres minutos máximo. Bueno, una vez aplicado tres minutos de calor, ahora lo que voy a hacer es que repose un poquito, que se enfríe lo que es la zona. Y si queremos, cuando esté ya un poquito, no muy muy fría, pues si queremos quitar el resto de flush que ha sobrado, pues vamos a dejar que enfríe y ahora dentro de un momento volvemos. Bueno, pues una vez ya enfriada lo que es nuestra placa, ahora toca pues volver a montar, sin olvidar de colocar primero la pila y también poner pasta térmica en lo que es nuestro procesador. Bueno, y ahora pues ya toca montar lo que es la consola, eso pues lo voy a hacer también a cámara rápida para recortar un poquito lo que es el tutorial, así que nada, comencemos. ¡Gracias! 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 Bueno, pues una vez ya montada por completo nuestra consola, ahora tocaría pues probar a ver si esto ha surgido de efecto. Para ello cogemos el cable de alimentación, conectamos y le damos a encendido, hay que esperar unos segundos. Bien, pues ahora esta luz azul, que ahora digamos oscila o parpadea como queréis, se tendría que cambiar en blanco y es lo que está haciendo ahora mismo, eso quiere decir que ha surgido efecto. Pero como he comentado anteriormente, no es 100% fiable este método, es decir, es una posibilidad de que se pueda recuperar, pero hay muchas que no se consigue recuperar, por lo tanto se tendría que hacer ya un rebaling que ya es el proceso más profesional. Así que nada, pues ya con esto yo creo que ya está todo dicho en el tutorial, y ahora como digo siempre, si os gustó el tutorial, si os sirvió de ayuda, ya sabéis, darnos ese like, se me gusta, que no cuesta absolutamente nada. Y nada, y desde aquí os mando un cordial saludo y nos veremos muy pronto en el próximo tutorial. Hasta pronto. Hasta la vista, baby. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias por ver el video.